Ser el primero es siempre harto difícil, máxime cuando se trata del viaje a la lejanía cósmica, donde cada paso nuevo significa un paso a lo desconocido. Las altas condecoraciones de la patria las impuso al primer cosmonauta del planeta Yuri Gagarin, el presidente del estado Leonid Brezhnev. Gracias por ver el video.